Música Música Mat duas W encompass O amarras El final Y recuerden El próximo tender fallo Te contaré más El número menos La maldita mansidora ¡Aquí te saludo! ¡Propitana! ¡Niclo! ¡Oblad California! ¡Buenice! ¡Buenice! ¡Echá de sol! ¡Echá de sol! ¡Eso mucho con todo el sol! ¡Buenice! ¡No deslóganos de vos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Pero aquí es la hora que llevo el otro día con su amor con todas las chicas de atención ¡Eso mucho con suerte! Enseñar ritmo Oye los pianitos Parecen para mi el sol Pianitos Y como le gusta El hombre se encuentra ¡Vamos! 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 ¡Eto el sol! ¡Eto el rico! ¡Eto para el implacable del sol! ¡Solvido intenso! ¡Comunidad! ¡Comunidad! ¡Vamos! ¡Eto el sol! ¡Solvido rítmico! ¡Vamos! 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 ¡Eto el rico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!